¡Va, va, va chichando! ¿Dónde está la gente de Perú? ¡Hola, hermano, salga! ¡Vaya! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Va, va, va chichando ¿Dónde está la gente de Perú? ¡Una mano salva! ¡Adiós!